Sigue en Beconec Televisión este miércoles 23 de junio a las 6 de la tarde, las jornadas sobre el olivar, organizadas por la asociación La Butarda Buja Lanceña y en colaboración con el área de desarrollo económico del Ayuntamiento de Villanel Río. Este miércoles 23 de junio a las 6 de la tarde en directo, retransmisión en directo de las jornadas online sobre la revolución oleícola actual.